¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente estoy de vuelta por acá para platicar un poquito de algunas cosas. Primero que nada, qué bueno que están conmigo. Hoy, el día de hoy es miércoles, y bueno, pues es la mitad de la semana. Y me encontré una canción que probablemente no sea, pues, la mejor canción para muchos. Pero lo que sí es cierto es que es el regreso en muchos aspectos de la agrupación de Goo Goo Dolls. Esta agrupación que se formó en Búfalo, por ahí del 86, y me gustaría que la escucharan. Vamos a poner un poquito de ella para que la escuchen. ¡Suscríbete al canal! Pues evidentemente suena muy a Goo Goo Dolls. Esta canción me recuerda mucho a los Goo Goo Dolls de Irish, la canción que salió en la película de Nicolas Cage, donde él era un ángel, el ángel enamorado, me parece que se llamó la película, con Meg Ryan. Lo interesante de todo esto es que esta canción, creo que guarda mucho la esencia de la década de los 80, finales de los 80, principios de los 90, y a lo mejor me equivoco, pero me parece que le va a ir sumamente bien. Por lo mismo, porque es un poco nostálgica para todos los que conocíamos a Goo Goo Dolls, pero también para las nuevas generaciones, que si bien es cierto, no están enganchadas con la década como tal, sí están enganchadas con el sonido de la década. Tan es así que muchas agrupaciones que actualmente están teniendo éxito formaban parte de esa época. Este realmente es el pretexto para platicar con todos ustedes. En este caso la canción es el gran pretexto, este es el episodio 2 de The Something Show, o lo que es lo mismo, un show como algo así como esto. Y siempre es un gusto platicar con ustedes, los dejo con lo que queda de la canción, nos vemos en la próxima, mejor dicho, nos escuchamos en la próxima, pero por favor, les pido que comenten lo que quieran comentar sobre este programa, sobre este show, sobre este podcast, si les gusta, si les gustaría que siguiéramos al aire, si no les gustaría que siguiéramos al aire. De todos modos, lo importante es lo que tú me digas, lo que tú digas es lo que a mí me importa escuchar. Quiero saber qué piensas, qué sientes y te dejo un poquito con Goo Goo Dolls. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!